3, 2, 1, grabando Hola a todos, ¿qué tal estáis? Después del vídeo que estuve haciendo el martes pasado sobre el cómic Grendel War Child Que si no lo habéis visto os pongo aquí arriba el enlace Se me quedaron las neuronas absolutamente fritas O sea, tener que tener tantas referencias históricas, cruzar tramas diferentes Estar ahí tratando sobre una miniserie tan larga y complicada La verdad es que ha sido agotador a nivel mental Vaya cuento que le estoy echando Así que hoy estuve dando unas vueltas Y me puse a ojear un poco entre los cómics Para ver cuál podía cuadrar para un vídeo que fuese divertido Que sirviese un poco para desconectar en ese aspecto Y que también diese pie a un vídeo que fuese un poco más corto Porque también como habréis apreciado hasta ahora Pues estos vídeos tan largos Que superan los 15-20 minutos Con tanta trama, con tanta filosofía Conmigo diciendo palabras extrañas E intentando sacar ideas profundas Donde muchas veces no las hay Pues no son las favoritas de la audiencia No suele verlas mucha gente tampoco Así que en sí mismos son ejercicios un tanto suicidas Así que me encontré con este relatos ofensivos Por el gran Frank Miller Y fue como, vamos, encontrarme una Coca-Cola en el desierto Este cómic ha sido la última Coca-Cola del desierto Así que ya sabéis Vamos a estar unos minutos, no muchos Ojeando esta no obra maestra de los 90 Por parte de un guionista que revolucionó el cómic en los 80 Y a partir de ahí decidió que se le iba a sacar constantemente Quedaos porque este cómic os va a gustar Soy Samuel M. Jackson Estás en Comics, Mentiras y Cintas de Vídeo Si estás viendo este vídeo y te está interesando Y si no también, suscríbete Activa las notificaciones Todas esas cosas que dicen todos los youtubers Y no sé, tendrás un futuro mejor Seguramente el amor, el dinero y la salud te sonreirán Y si no es así, no me lo cuentes ¡Empezamos! Frank Miller Relatos ofensivos Tales to Offend Este cómic Antes de nada, os aviso Este cómic es una de las mayores demostraciones de cara dura Que yo he visto en mi vida Tanto por parte del propio Frank Miller Como de la editorial Originalmente Dark Horse en Estados Unidos Aquí Norma Editorial Que la publica O sea, esto que veis aquí es un cómic pequeño de grapa ¿Vale? Que se publicó en España por 500 pelas 500 pesetas de aquel entonces Ya sabéis Hablamos del año yo creo que 98 o así A ver, relatos ofensivos Octubre del 98 Efectivamente Y bueno, estas 500 pesetas Al precio actual de las cosas Sería unos 5 euros o algo así O sea, no era barato ya en la época ¿Vale? Unos 5 o 6 euros Y básicamente lo que era Era un refrito de historias Que se habían publicado anteriormente en revistas Que tenían un enfoque de humor Esto es Frank Miller Intentando hacerse el gracioso En la segunda mitad de los 90 Y bueno, pues nos presentaron Un supuesto volumen Para coleccionistas Que es este que tenemos aquí Este pequeño tomo Protagonizado por Lance Blastoff Que para entendernos Es una suerte de Dagnagem Es una suerte de héroe testosterónico Al estilo del último gran héroe Del Schwarzenegger Al estilo de Stallone Cuando estaba sadísimo ¿Vale? Pues este es Lance Blastoff Con lo que es lo mismo El canalizador del sentido del humor De Frank Miller Un autor Que en los años 80 Se caracterizó por Hacer historias muy serias De género negro Mafiosos Venganzas Historias pseudo-religiosas Con personajes que se tomaban Muy en serio a sí mismos Y aquí de repente En los años 90 Decide que mira Que no Que ya no Que se acabó Que voy a hacer un poco De humor casposo Me voy a reír de la gente Y voy a convertirme En un tipo basadísimo Hasta el punto De que la evolución continuó Y en los 2000 Se le terminó de ir Absolutamente en la olla Vamos a ojear un poco el cómic Y ya vamos contando historias Bueno Hay un detallito aquí Que no sé si se apreciará En cámara En esta estrella Que estáis viendo Que pone Autorizado por Frank Miller Y abajo pone Aprobado por Dios Aprobado por Dios Esto es un homenaje Claro a la censura Que había en Estados Unidos En la época de las revistas De la Warren De la Creepy De las revistas De ciencia ficción Estas cosas Las tipografías que vemos aquí No dan lugar a dudas Que es un homenaje a eso Y el hecho de que ponga En pequeñito Que está aprobado por Dios Pues nos da a entender El nivel del sentido del humor Que vamos a presenciar Que es bastante No espectacular Pero bueno Empecemos Lens Blastoff Se nos presenta Como un tipo duro Con mucha tecnología A su alrededor Fumando un pequeño pitillo Cuyos ojos están Escondidos detrás De unas gafas rojas Y que nos dice Chicos Este es un cuento Con un amor al eje importante La historia empieza En una zona de dinosaurios Que es un fetiche Que tiene Frank Miller En sus historias La historia está en color Con lo cual Ya nos habíamos acostumbrado También al Frank Miller De Sin City Que lo hacía todo En absolutos blancos y negros Así que aquí ver un poco de color Alegraba un poco Nuestras existencias ¿No? Y bueno Fundamentalmente Lo que vemos La historia nos presenta Una suerte de mundo Mesozoico Me lo estoy inventando Prehistórico Sí Prehistórico Sería la palabra Un mundo prehistórico Lleno de dinosaurios Y una chica Que aparece Como una especie De guía turística En un coche Además Esto también Mola mucho En un coche Que es así Como retro futurista Un coche estilo años 50 Pero sin ruedas Y que flota por los aires Esto después Con Geoff Darrow No antes Unos cuantos años antes Con Geoff Darrow Cuando hicieron Hard Boiled Esta estética También ahondaría mucho Bueno la cosa es que Esta chica Con el pelo corto Y pelirroja Está hablando A estos turistas Uno de los cuales Se parece sospechosamente A Hellboy Les está hablando Sobre bueno Que los dinosaurios No eran tan malos Que habíamos creado Una imagen demonizada Que en realidad No eran bichos asesinos Que se mataban Los unos a los otros Y que solamente Pensaban en sangre Carne y destrucción Sino que bueno Que viven en paz Que son un modelo De sociedad Utópica Y bueno En un momento dado Pues un dinosaurio Ataca a la nave Nuestra Pues eso Nuestra A ver Progre Frank Miller Es lo que está haciendo Está haciendo que esta chica Parezca una progre Nuestra progre guía turística De repente Ve horrorizada Como la naturaleza Cobra vida En los dientes De este supongo Que tiranosaurio Que está devorando A sus compañeros De viaje Y bueno Cuando le llega El momento de la muerte De hecho es que Estos bocadillos De texto lo dicen En plan de Entiéndelo Es la vida Te tienes que Sacrificar Entre la naturaleza Vas a morir Pero vas a morir Por un bien mayor Justo en ese momento Aparece Lance Blastoff De la nada Con sus jetpacks En la espalda Nuestro tiranosaurio Pues está Un tanto confundido Y en un momento dado Pues salva a la chica Como hace cualquier Héroe de acción ¿Vale? Mirad que pistola Tiene con ese misil La chica le dice No por favor No lo mates Escapemos No tienes por qué matarlo Bueno Lance Blastoff Dice ¿Pero qué me estás contando? Por supuesto Que lo voy a matar Soy un héroe de acción Yo mato Yo mato Y ella dice No eres malo Eres malo Bueno Eventualmente se lo carga Y aquí es cuando viene El chiste Aquí vendría El redoble de batería ¿No? Vale En un momento dado Se ve a la chica Llorando Diciendo Has matado un animal No puede ser Y mientras tanto Le está diciendo Lance Blastoff Eso de No opinarás lo mismo Dentro de un rato Nena Oh yes Y en un momento dado Se ve a la chica Que empieza a sentir Un olor Que se acerca Desde la lejanía Hipnotizada Finalmente vemos La onomatopeya chomp ¿No? Como de Que está mordiendo algo Y vemos pues que Lance Blastoff Había estado cocinando La carne de este Dinosaurio Y esta chica Vegetariana Pues descubre que La sangre y la carne Es lo que realmente Anima sus hormonas ¿No? Además se lo dice Oh Lance Tenías razón Y yo estaba tan equivocada En todos estos años No lo había comprendido Todo cuanto necesito Es carne de verdad Y un hombre de verdad Y ahí tenemos por fin A Lance Blastoff Diciendo el eslogan final De Recordadlo chicos Comed carne y mucha Es el alimento perfecto De la naturaleza Lance Blastoff Este es el nivel Este es el nivel Frank Miller Año 1997-98 Este es el sentido del humor De Frank Miller Como veréis Pues es un chico Pues particular Es un tipo Con un sentido del humor Que seguramente En 2023 Pues Sería bastante cancelado O como mínimo Ignorado ¿No? Vale La siguiente historia Esta historia En fin Esto es Lo que os decía Al principio del vídeo Esto es una demostración De caradura épica Esto es una historia De Sin City Que se debió publicar En Dark Horse Presents Yo creo originalmente A ver si lo dice por aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Que es una historia De Sin City Que después se publicó En uno de los tomos Recompilatorios también De Sin City Bueno La historia La cosa es que tiene Bastante gracia Pero la cosa es que Tampoco encaja nada Con este volumen Este lo metieron Básicamente Para poder justificar Las páginas Y vendernos Este cómic Como que era un objeto De coleccionista De Frank Miller Vale Bueno La hijita de papá Se llama La hijita de papá Bueno La clave de la historia Es que tenemos Os lo voy a resumir mucho Que tampoco quiero Mucha historia Tenemos a un tipo Que está enamorado De una chiquilla Con colores rosas Que decide que va Pues a secuestrarla O a matar Al padre de esta chica ¿No? Porque le tiene Teóricamente La tiene atrapada Y ella le tiene miedo Vale La cosa es que Vale De acuerdo El tío está ahí Pensando en la chica Que ya en esta época Frank Miller de dibujo Iba un poco justito En proporciones Se planta donde Donde el padre En un momento dado Pues eso Está pensando en las palabras Que le dijo la chica Saca la pistola Como que se lo va a cargar El padre se ríe Le dice No tienes Lo que tienes que tener Y le pega un tiro Pero finalmente No se lo carga Porque las balas Eran falsas Le pega una paliza Al padre Le revienta golpes Aquí llega el momento Miller Y ya llega El momento chungo El momento cancelación 2023 Impossible Sería esto Que es que Este chico No te ha dado Mucha batalla Vemos a la niña Vestida con ropa sexy Y abrazando a su padre Y bueno Te he fallado Seguro que no estás Excitado Le dice ella Y bueno pues Frank Miller 1997 Se supone Que sentido del humor Bueno Paso página Siguiente historia Volvemos a ver Al Lance Blastoff Aquí disparando A una suerte Alienígena Simpáticos También recordemos Esto es importante Esto es súper importante Tomad nota Es una época clave Recordemos que Si este cómic Se publica En esa segunda mitad De los 90 Es una época En la cual Cosas tipo Expediente X En la televisión No sé si habéis visto La serie Si no la habéis visto Corred insensatos A ver algún capítulo Suelto Que seguramente os gustará Para entendernos Era una serie Que iba de Conspiraciones De extraterrestres De casos paranormales ¿Vale? Era una serie Que arrasó En su momento Y los marcianos Pues estaban de moda En esta época Entre otras cosas ¿No? Entonces pues bueno Nos encontramos a Blastoff Disparando a Estos pobres marcianos Y vemos lo que será La secuela De la historia De los dinosaurios La cual Lance Blastoff Con las letras enormes Despega Con su botella Con su pitillo Con su jetpack Dejando a nuestra Ex vegetariana Pelirroja De pelo corto Tan solo Con una sábana Diciendo Pero Lance Dijiste que me amabas Prometiste Quedarte conmigo Para siempre Y Lance Blastoff Dice Me diste lo que buscaba ¿No? Me largo Nena Frank Miller Frank Miller 1998 He aplaudido Irónico Que conste He aplaudido Irónicamente Irónicamente ¿De acuerdo? No quiero que nadie Me haga la cruz Irónicamente Alright Alright Me largo nena Oh yes Me piro de aquí Me piro Me abro Me Vamos Desaparezco Lance Blastoff Dice Aprovechate Mientras puedas Y lárgate Sin remordimientos Oh yes Vale Bueno ya se queda La cosa es que la chica Se queda diciendo Oh Dios mío Que hombre Lo que he vivido Junto a este tipo Me ha descubierto Lo que es la carne Y después Me ha descubierto Lo que es la vida Y bueno Pues aparece un dinosaurio Se la carga Se supone Que es un chiste Bueno Es un chiste Por los pelos Y después Descubrimos A Lance Blastoff En su siguiente aventura Con sus Robots Femeninas Que no sé Si podéis verlo Pero básicamente Son una especie De muñecas Cibernéticas Que están todas Obsesionadas Sexualmente Por él Y están Pensando mal Las unas de las otras O sea literalmente No sé si podéis leer Este cuadro de texto Esa guarra Que verá en ella O Lance Llámame nena A mí también Alguna vez En fin Frank Miller Ya voy a dejar De decir Frank Miller Porque ya está Pero Veis el tono ¿No? O sea esto es como Pues eso Aguántame el cubata Que voy a hacer Un chiste futurista Con En fin En fin Vale De hecho Fijaos en Los traseros De estas robots Que tienen El sello De estar aprobado Por el Comics Code Por el ya sabéis El Comics Code Es el código De censura De Estados Unidos Que tenía el cómic Norteamericano Tu impuesto Contra la violencia Y las referencias sexuales Y aquí como nos ha hecho Una viñeta Con dos culos Pues ya sabéis Le pone el Comics Code En fin Sin más Sin más La cosa es que Descubre eventualmente Que hay una raza De alienígenas Flotando en el espacio Porque han tenido Un accidente Y Lance Blastoff Pues tiene una duda Moral De decir Podemos salvar A esta especie Alienígena Y bueno Pues sí Les lobotomiza Y les convierte En una especie De mascotas Para las familias Del futuro Y ese es el chiste Tengo una fortuna Todo el mundo gana Una situación ideal No dejéis escapar Una oportunidad Chicos Ese es el chiste Redoble de batería Trumpa Eh No No tiene gracia No verdad Pues eso es exactamente Lo que pensábamos Cuando después de gastarnos 500 pesetas En 1998 Nos encontrábamos Que este volumen No tenía Absolutamente Nada Que hubiese justificado El gasto Frank Miller Relatos ofensivos Esto es todo amigos Espero que os haya gustado Eh Ya os digo Este es Una de las Como tomadura de pelo Es tan brillante Que se merece Un lugar Honorífico En la historia del cómic Y dudo que vayamos A ver cómics De este tipo En un futuro Porque la verdad Es que Miller Yo creo que se dio cuenta Que el humor No era lo suyo Y no continuó Demasiado Demasiado En esta línea Alguna cosilla tiene Pero bueno Y lo de siempre Si os ha gustado Si no os ha gustado Si no os ha gustado Si no os ha gustado Si me he dejado cosas por decir Si queréis ver más cómics De Frank Miller Que la verdad es que queráis o no Vamos a ver más Si se os ocurren Otros cómics De los cuales podamos hablar Etcétera Cualquier cosa Ponedmelo en comentarios Hablamos un poco Sobre cómics Y sobre la vida en general Podemos filosofar Sobre el sentido De nuestra existencia Pero bueno Eso será en un futuro Espero que os haya gustado Este vídeo amigos Nos vemos Pues eso Con más cómics Y más cosas En un futuro Un abrazo amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!